Muchas gracias, como siempre un saludo a toda la población del municipio de Villa del Rosario en nombre de la S. Hospitalos Recritos de Sayún para comentarles en este momento que se están haciendo algunas remodelaciones en el puesto de salud de Juan Frío y en el puesto de salud de Santa Bárbara ya está casi terminado en cuanto a la parada y Juan Frío, perdón, en cuanto a la parada y Lomitas ya están funcionando, se están prestando los servicios se está contando con odontología, con medicina general con la atención de enfermería en la parte de promoción y prevención en lo que se refiere a crecimiento y desarrollo, planificación familiar control de hipertensos y diabéticos, toma de citología cervicuterina y la invitación es a toda la localidad del municipio para que asista a estos servicios que son completamente gratuitos que son por cita, les aclaro en la sede principal para que ustedes se agenden y vengan en la fecha que se les ha asignado y también con el profesional correspondiente también comentarles que las citas en la parte de citología es importante que las mujeres tengamos en cuenta qué fecha menstruamos para que no coincida con la fecha de atención de la toma de citología entonces algunas señoras han venido con la menstruación aunque la norma nos dice que no es un impedimento pero en la parte de lectura los patólogos dicen que es preferiblemente tomársela ocho días después de haber llegado al periodo menstrual entonces le hago esa aclaración a todas las mujeres pueden pedir la cita en la parte de promoción y prevención recordarles que también la parada y lomitas lo están haciendo ahorita esta toma de citología cervicuterina para que por favor asistan masivamente recordar que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de mortalidad en Colombia y que a través de la citología cervicuterina nosotros podemos determinar a tiempo si hay alguna anomalía que se pueda prevenir y tratar entonces la invitación es a todas las mujeres que estén en edad fértil y sexualmente activas para que se tomen este examen que es muy importante para nuestra salud de otra parte pues comentarles nuestros programas de promoción y prevención como lo es vacunación control de crecimiento y desarrollo la atención del parto del recién nacido el control prenatal, esa atención es muy importante es muy importante para nosotros la parte que tiene que ver materno infantil y también lo que tiene que ver con la atención del adulto mayor con la atención del control del joven la toma de la agudeza visual la toma de la citología cervicuterina entre otros también pues nuestros programas de control de hipertensos diabéticos y obesidad y a la vez promocionar en esta parte el grupo de la tercera edad de hipertensos y diabéticos que funciona los días miércoles en las tardes para que por favor las personas que no estén inscritas lo hagan y participen de esta actividad de estilos de vida saludables donde se les hacen actividades físicas actividades lúdicas que propenden por el bienestar y por mejorar nuestros estados de morbilidad especialmente hipertensos y diabéticos y de obesidad Doctor Alade ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este nuevo virus que ha llegado al municipio de Villarosario? ¿Ha llegado o no ha llegado el Zika? Sí, el Zika ya es una enfermedad que se venía hablando el año pasado que estaba ya en algunos países como Chile y pues la periferia, los límites hacen que también pase a los demás países se ha hablado de que puede existir una presencia y nosotros tenemos un vector importante que es el zancudo aedes aegypti o el patas blancas que es el que da también la enfermedad del dengue el que la transmite el de chikungunya que ya lo tuvimos el año pasado por esas fechas estábamos atestados en la parte de urgencias y ahora el Zika que también es una forma de morbilidad que produce este zancudo y recordarles nuevamente a toda la localidad la limpieza de los tanques o tanquillas de lavadero de los recipientes donde se alberga el agua entendemos que la población a veces tiene carencia permanente de la llegada del agua y nosotros pues por preverla que no quedemos secos estamos utilizando recipientes estamos utilizando vasijas pero no las tapamos y el zancudo aedes aegypti se reproduce en el agua limpia entonces es importante estar revisando las tanquillas los tanques el uso de peces ellos se comen las larvas el uso de las tapas de colocar en los tanques tejas láminas de zinc todo eso es importante para que la zancuda no entre y empiece a reproducirse entonces si algún vecino tiene rápidamente se va a proliferar en un barrio en un vecindario en una localidad entonces es importante esta prevención a la fecha no he tenido conocimiento de que se haya presentado un caso acá en la localidad Villa del Rosario sin embargo ya se están haciendo capacitaciones a los funcionarios de salud también el Instituto Departamental de Salud entró en una vigilancia epidemiológica con respecto a la presencia del virus y la idea es que la comunidad tenga en cuenta esta medida de prevención en las casas y ponerlas en práctica para prevenir la presencia del zancudo nosotros ya la tenemos como ya hemos venido hablando ha sido una lucha constante los casos de dengue el año pasado los casos de chikungunya que a estas alturas estamos viviendo pues las consecuencias o las secuelas en las personas a las que les afectó este virus y entonces es importante ahora que prevengamos también el zika las mismas medidas son las que se han tomado para dengue y para chikungunya al igual en este momento recordarles pues que no se deben dejar recipientes abiertos con agua las maticas que requieran de agua como los patos que son las plantas que a veces tenemos en nuestras casas también estarles cambiando el agua tener en cuenta el uso de peces en las tanquillas de los lavaderos y en los tanques grandes donde depositamos más cantidades de agua el uso de la raqueta eléctrica se lo recomiendo es menos nocivo porque solo recargar la raqueta y pasarla cuando veamos los zancudos los elimina directamente también el uso de toldillo por favor Villa Rosario es un municipio que tenemos que usar todos toldillos yo vivo en la localidad uso toldillo entonces lo recomiendo mucho las personas que el año pasado se les regaló el toldillo tenganlo en uso que no lo tengan allá guardado se pueden volver a reimpregnar a través del grupo de control de vectores ellos hacen unas reimpregnaciones de estos toldillos tienen una utilidad de más de 3 años son mucho más resistentes cuidémoslos usémoslos los que no lo tengamos pues los podemos adquirir en el comercio son de bajo precio se consiguen de varios tamaños para las cunas de los niños para las camas de una sola persona para las camas matrimoniales o de dos personas también se consiguen más grandes entonces la recomendación es que prevengamos que tengamos en cuenta que el zancudo solo se reproduce mediante el agua limpia y si nosotros tenemos recipientes tenemos acumulaciones en los patios sobre todo de zapatos de llantas de botellas de cualquier otro tipo de recipientes inclusive hasta una tapita de gaseosa la tapita de lata si está en el patio y está boca arriba y si llueve en estos días que se prevé que va a haber lluvias ahí mismo va a crecer el zancudo es fácil su reproducción inclusive en los cepillos que utilizamos para lavar los sanitarios al escurrir el agua cuando lavamos el cepillo ahí se va a hacer criadero de zancudo entonces en las casas tenemos que estar con los ojos muy abiertos haciendo revisión de todos esos recipientes donde albergan agua donde fácilmente el zancudo puede reproducirse ¿dónde pueden llevar estos tolillos? ¿y tiene algún costo la imprena? ¿qué básicamente le echan a estos tolillos? esta es una actividad que está encargada del grupo de control de vectores un grupo de la parte del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander que trabaja y propende por estas enfermedades de transmisión por vectores especialmente en este caso el dengue Villa del Rosario en los municipios con mayor presencia del zancudo y con mayor casos en el departamento entonces ellos hacen una impregnación de ese tolillo pues tendríamos que hablar con ellos están aquí junto a la registraduría municipal donde podemos averiguar donde ellos nos van a regalar material de estrategias de comunicación y de promoción y prevención para evitar la presencia del zancudo y cómo evitar su picadura y la transmisión de estas enfermedades que hablamos como lo es el dengue el chikungunya y ahora el zika también pues quería comentarles que este 28 de noviembre es la jornada de vacunación nacional entonces cordialmente están todos invitados a los puntos cercanos a sus casas como lo es el puesto de salud de Juanfrío el puesto de salud de Santa Bárbara el puesto de salud de Lomitas y el puesto de salud de La Parada acá en la sede principal frente al Parque de los Libertadores van a ver puntos fijos para que ustedes se acerquen verifiquen ese día sus carnés traigan a sus niños para que acá también se les haga una supervisión y determinar si al niño le falta o no un biológico para que de una vez sea aplicado también van a ver puntos móviles en sitios especiales como el Páramo el barrio 20 de Julio y Nariño en el sector de Lomitas en el sector de Navarro y Montevideo y también en lo que corresponde a la parte de Gran Colombia y también el barrio primero de Mayo entonces la invitación es para que ustedes tengan en cuenta esta vacunación que es muy importante para sus hijos también invitar a las jóvenes entre 9 y 26 años para la aplicación de la vacuna de VPH entonces estamos en este momento ya aplicando la segunda dosis en los colegios antes de este medio de comunicación e invitarle a los padres a que participen y que autoricen a sus hijas para la aplicación del biológico ya hemos aplicado más de 15 mil dosis en la localidad y no hemos tenido ningún inconveniente al principio hubo una mala propaganda del biológico en la costa atlántica y algunos sectores pero decirles a ustedes que el biológico que hemos aplicado en el municipio de Villarosario está autorizado está comprobado se le ha aplicado a mujeres y niñas escolares y no escolarizadas entonces ustedes pueden acudir a los diferentes puntos de vacunación y averiguar por este biológico que es muy importante para la salud de la mujer y que previene el cáncer de cuello uterino muchas gracias a ustedes y esperamos recibir las acalas en Jure Cristo Sayun en los diferentes servicios que tenemos para ustedes muy amables